Es un hecho absolutamente aislado y además que casualmente, en este caso, se ha producido dentro de un centro educativo, pero que nada tiene que ver con la actividad académica del centro. Estamos hablando, por lo que sabemos de los informes de la policía, de dos grupos rivales, de varios críos menores, críos, por decir alguna expresión, menores de edad, que se pelearon el día anterior por un hecho aislado, por una cuestión, y que ese día fueron al centro educativo a abordarlos porque entendieron que era la mejor manera de poder llegar. Con el desgraciado acontecimiento que el chaval que se metió por medio ha resultado herido, que afortunadamente no es de gravedad, está bien, se ve que tienen que hacer algún tipo de intervención, pero bueno, afortunadamente todo está bien y además desde aquí aprovecho para mandarle a toda su familia nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Pero dicho eso, el centro no tenía, ni muchísimo menos, ni este ni otro, no están contempladas determinadas medidas de seguridad, entiendo que además en principio parece un poco más innecesaria, habría que plantearse, hombre, si en determinados centros se producen tal, con lo que ellos suponen, porque poner medidas de seguridad, de cámaras de videovigilidad, ya estamos hablando de cuestiones de que tienes que salvaguardar la imagen, etcétera, etcétera, que todo eso tiene también su intrínculo jurídico. Bueno, pero sobre todo de verdad, yo, es que fue un hecho aislado, las vallas que continuamente además a veces se rompen, las rompen, estaban además, no fue en este caso, no entraron por una valla rota, sino que parece que saltaron, continuamente las labores de mantenimiento, bueno, pues se están arreglando, es un centro muy grande y claro, donde este grupo atacó al otro o donde se enfrentaron, pues fue en una zona que quizás estaba un poco menos a la vista y quizás más desprotegida, ¿no? Pero yo discrepo entendiendo, por supuesto, sobre todo a la familia, ¿no? Pero no es un centro en donde se suele producir este tipo de sucesos, sino que es un hecho totalmente aislado, que además se podría haber provocado en el centro o se podría haber provocado en la calle. O sea, igualdad, fue en el centro, pero no como consecuencia de la actividad académica, porque es que además ni siquiera, ni siquiera los chavales agresores eran del mismo centro a los que agredieron. De hecho, yo lo primero que pregunté al delegado, lo primero que miramos fue si el chaval, bueno, pues había tenido previamente algún tipo de acoso en el centro, no, 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 absolutamente nada, nada. Por eso, de verdad, a mí no me gustaría denostar, porque no es así, no es tan así, no es un hecho conflictivo, todo lo contrario, es un maravilloso centro, por cierto, al que tenemos previsto llevarle a cabo varias inversiones importantes y que, bueno, pues que yo lo que apelo evidentemente es que a esto no se vuelva a suceder, pero que esto no se combate con medidas de videovigilancia, porque estamos hablando de un hecho delictivo, de un hecho delictivo que nada tiene que ver con educación, sino con la mala suerte, pues de que en este caso se produjo, o a lo mejor la buena suerte, no sabemos, porque si a lo mejor se hubiera producido fuera, pues no hubiéramos estado tan atentos de poder avisar y poder atender tan corriendo a ese chaval que estaba en el centro.